Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estamos con un resumen del día 3 de las pruebas de pretemporada 2015 en la Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, los motores Ferrari han sido la gran revelación de todos estos días de pruebas de pretemporada en la Fórmula 1, de la temporada 2015 dice la Fórmula 1 que, como sabemos, se está haciendo en el circuito de Jerez. Como sabemos hoy fue el día 3 y mañana será el último día de pruebas y será en el día 4. El día 4 será recordemos mañana la última tanda de pruebas en Jerez y bueno, como sabemos el debutante de este año me refiero al brasilero de Sauber Felipe Nacer fue el líder de las de esta tanda y en segundo lugar le siguió el finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen y asegura Fernando Alonso del equipo McLaren Honda que han dado pasos de gigante porque recordemos que Honda dio 32 vueltas y además para los españoles sorprendieron las 135 vueltas que dio otro debutante me refiero al español de Toro Rosso Carlos Sainz Jr. aquí hay más información, por ejemplo esta fue la primera vez que Kimi Raikkonen se subió al SF15TE y además, por ejemplo, en Mercedes Nico Rosberg ha dado 151 vueltas y pese a que ha dicho basta la bomba de combustible de su Mercedes W06 Hybrid así que muchas felicitaciones a estos pilotos y otra cosa es que Pastor Maldonado, seguro que hice esta noticia dio 96 vueltas ese fue el día de hoy en las pruebas de pretemporada en Jerez de la Frontera, la Fórmula 1 y bueno y bueno yo creo que Ferrari va a tener un buen año una buena temporada este año creo podría a lo mejor mejorar sus resultados sus resultados de los últimos años que fueron muy decepcionantes pero bueno obviamente no existe una bola de cristal para que no para la vida real no hay una bola de cristal que nos diga que va a pasar en el futuro porque eso es fantasía así que todo esto la pretemporada dirá el futuro de cada escudería bueno eso ha sido todo yo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós cambio y fuera